Designando las variables por la inicial de su nombre, escriba la fórmula, dice el volumen de un cubo, bien, el volumen, colocamos v porque comienza con v, volumen del cubo es igual a el al cubo de su arista, arista comienza con a, así que colocamos a, ahora este cubo significa exponente 3, o sea, cuando dice el volumen de un cubo, esto se refiere a la figura cubo que es algo así, verdad, bien, esto es un cubo así como figura, volumen, área de superficie, etc., en este caso volumen del cubo de esto, es igual, ahora cuando hay cubo de alguna expresión, cubo de algo, eso significa exponente 3, arista que es, arista son estas esquinas, de acuerdo, estas son las aristas, comienza con a, listo, ya está, esta es la fórmula, la fórmula, ahora cuando hay cubo, esto si no es linea, si no es claro, lo ha tocado, 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 un humansito tres,ungsanomagos, la idea de este hay cubo, eso significa водa below, la palabra de otra, salty , la palabra de esta esencia, acunftadas,